Bueno, empezó la contesta, a la final entiendes que gano y esta es la propuesta Te lo digo, no me jodas, no querías empezar porque sabía que en la próxima te la contestaba toda Estás claro porque no sabes lo que pasa, te lo digo esta cosa, te lo digo al revés Me ganaste una vez, seguro ya tú no te acuerdas, pero esta es la segunda, no vuelve a pasar otra vez Diez segundos, los que te quedan ya de vida, este flow en la movida, mi chicón no es la jodida A la final las tuyas son escritas, mis besos son tan buenos que lo tuyo ni siquiera se tendría No me da miedo empezar, parcero, ¿qué te pasa? Si no sabes diferenciar que la piedra mata la tijera, hermano Entonces tú sabes, traigo un estilo bueno, entonces pana, yo aquí no me desenfreno Me dices que si me acuerdo que le gané, mató tantos novatos, pana Tú no lo das desde el nivel, entonces tú sabes, no te tengo en cuenta, parcero Porque tú sabes, pana, eres el número cero, yo voy de primero, por eso es fuerte el anzuelo Y pana, sabe, yo te tengo por suelo Te lo digo y esta es la cuestión, soy el número cero y es el que convierte al número uno en el número millón ¿Entiendes? Esta es la cuestión, tengo las respuestas perfectas, tú nunca las tendrás en tu rima e improvisación ¿Qué matas tantos novatos en el verso? Deja de hablar tanta paja y demuéstralo aquí sin lanzarme textos Porque a la final eso es verdad y te lo digo, hermano, eres de Nueva York, no eres pagano Te lo digo, mi hermano, me jodí, eso es triste, pero a la final entiendes, te encontraste conmigo en la batalla, volviste y perdiste No, volví y perdí, pero no eres coherente, yo te he ganado, pana, y con esta ya va a ser dos veces Por eso, pana, tu flow aquí se desaparece, y creo que este error lo vas a apagar, pero con creces, no creces La verdad te quedas muy enano, pensé que hadas mejorado, pero fue un pensamiento en vano Por eso, hermano, te digo que quedaste abajo, por eso, mi hermano, con este flow sin suyo gato Mira muy sencillo y rápidamente y tranquilo, pana, tú sabes que siempre tengo yo aquí el escribido, lo escribí yo No escribí esto, parcero, por eso tú sabes, pana, mi frío es verdadero Vamos con la votación en 3, 2, 1 Gana J.C.M.C.